buenos días saludos y bendiciones para toda la comunidad de uruguas religiosas del mundo entero por aquí les habla a méxico martín o los babalas o truco un becón guán y fa trayéndoles un proyecto que se llama aprendiendo a vivir nuestros signos de ifa hoy les quiero enseñar a aprender a vivir el orden de fa o beguen y sobre cuen y mira a la derecha y mira a la izquierda para que espante la muerte y coja la suerte y sobre fa o beguen y o beguen la batalla que ataca por la espalda y si fa o beguen y tiene que tener cuidado con accidentes a sus espaldas con cosas malas negativas e imprevistos con ataques atentados cosas malas a sus espaldas dice y fa como beguen y los sorbos está la espalda por eso es que dice y fa o beguen y que tiene que hacer el poco una gallina y una paloma para darle la paloma a la cabeza para coger la suerte que viene por delante y la gallina por atrás ha hecho un irvago para espantar la muerte y la desgracia que están a sus espaldas y si fa o beguen y si fa o beguen y tiene que hacer el boba salvaguardar su cabeza es para la salud para alargar la vida porque beguen y cogiendo caminos de enfermedad de aaron es un montón de ifa de corta vida de un montón de found de la salud de la persona misma en cualquiera de los aspectos por eso es que dice y fa o beguen y que tiene que hacer el boba salvaguardar la leer y la cabeza el boba un gallego al lenguaje una bolsa con una cabeza de fango adentro y un machetico adentro del esbo ese post va a pedir un árbol preferentemente si se puede a pedir una ceiba su cuerpo para cambiar de cabeza el boy y pata cambio de cabeza porque bueno ya lo necesitan y si fa que los beguen y los enemigos de orula se juntaron y fueron a ver olofín para desacreditar a orula y le dijeron que orula estaba haciendo maldades en la tierra y acabando con sus propios aijados olofín sin pensar lo mandó a buscar a icu y le dijo a icu que le trajeron a la cabeza de orula orula en la tierra se consulta y se vesteó de un default bebueno donde decía que icu venía por su cabeza orula hizo el esbo indicado le dio el gallego mandó a buscar el ecuay le dio la bolsa con la cabeza de fango y lo puso atrás de la puerta de la casa y le dio las instrucciones para cuando icu llegara cuando icu llega a casa orula que toma la puerta el lenguaje entre abrió un poco la puerta y le entregó la bolsa con la cabeza icu y le dijo ya orula sabía que usted venía por él el mismo saucó y me mandó a entregarle la cabeza cuando icu parte a punto de llegar casa de olofín la curiosidad lo coge y le da por abrir la bolsa y en ese mismo momento cae un diluvio de agua donde la cabeza de fango se desbarató y a ciencia cierta y que uno pudo ver lo que había llega a casa olofín en la confusión le dice papá por las dudas voy a volver a bajar la casa brula lo que le dio no hace falta mejor cuando usted ha visto un hombre tenga dos cabezas cuando todo esto un hombre muera dos veces yo por una gracias a su saber se impuso ante igu y gracias a su saber se salvó de la muerte si para que se salve de la muerte repentina o beguen y dice y para que en estos dos nace el porque la brujería tiene efectos sobre el cuerpo humano porque una brujería una maldición una hechicería puede debilitar enfermar maltratar a un cuerpo de un ser humano nace en este orden de fa nace que los signos de ifa son más fuertes que cualquier brujería la espiritualidad los espíritus de los otros de ifa son más fuertes que la brujería nace en osbegüeña como también nace en osbegüeña la guerra de los paleros con los santeros los paleros con los abalados con los yorúas en general dice fa ojo y mucho cuidado con paleros con prendas de palos con guerras religiosas porque osbegüeña en algún momento de su vida puede pasar por esa situación por un mal momento y puede ser algo bien desagradable malo que pueda vivir osbegüeña la guerra con los paleros aquí habla que los paleros tenían sus prendas que son muy poderosas y ellos tenían un ejército muy poderoso donde a todos sus enemigos le ganaban un día llevado ya que le ganaban a todos sus enemigos y sus prenderán poderosas se creyeron que podían ganarle a los yorúas y le declaran la guerra a los yorúas orula se consulta y se veste donde hay fa o begueña donde decía que iban a ser atacadas las tierras de uruguay mandó a buscar el ejército de uruguay de diferentes tierras y les hizo el popo begueña con el jefe de lesbo se los digo con la semilla como rosa y dijo este jefe los van a usar ustedes juntos cuando estén a punto de enfrentarse a las tropas enemigas y tienen que soplarlo todos a la misma vez así mismo fue cuando estuvieron a punto de enfrentarse todos los yorúas la misma vez soplaron el jefe por las había dado y todos los mayomberos los paleros empezaron a desplomarse y a debilitarse y a caerse de los caballos y las prendas de palo empezaron a rajarse y a partirse y así fue como los yorúas le ganaron a los mayomberos en estos donde y así fue como los yorúas le ganaron a la brujería en este orden de y fa o begueña y dos begueña que es la prenda más grande que tiene un begueño o saint o saint le secan de cifar o sea que es lo más grande o beguenemos hay ni está natural o begueña todo lo resuelve como saint tienen que jurecemos tienen que recibir o saint de no poderse jurarnos hay todo el que sea begueña a menos debe tener un talismán un resguardo un macuto algo para el bolsillo a la cartera una protección de osain para que osain camine las 24 horas del día como begueña esa es la protección más grande que tiene osbegueña osain y si fa o begueña otro secreto de estos dos señores aprendiendo a vivir este orden de fa es aprender a trabajar con las pieles las pieles de los animales secretos de begueña se hacen taburetes se hacen tambores se hacen adornos para la casa alfombras reliquias se hace una alfombrita para bajarse de la cama esos begueña sólo la que cuando hubo begueña un día iba a salir de viaje a un viaje muy lejano se consulta y se ve este orden de fa y orula le mandó a hacer el poco de un chivo de chivas y que las pieles las llevará consigo al viaje ahora no entendía por qué porque hacía falta llevar las pieles pero parte con las pieles y cuando llega ese viaje lejano había una costumbre de que a todos los visitantes que llegan a ese pueblo los ponían a tocar un tambor y orula así lo hizo y rompió el tambor y había otra costumbre de que romper el tambor tenían que matarlo un momento que yo voy a enmendar esta situación déjenme a solas y orula empezó a trabajar en el tambor empezó a enmendarlo con las pieles que él había traído y cuando ya lo tenía reparado empezó a tocarlo y empezó a sonar y a todo el pueblo le gustó y todos empezaron a bailar así fue como orula se salvó en el bohueña gracias al tambor y a las pieles a eso si fa con el bohueña tiene que darle una chiva a orula y con la piel de la chiva va a ser un tambor que es el tambor con el que él le va a tocar a orula este no es un tambor cualquiera esto es un bembé que es tambor de guerra es el que se le pone a orula en orbegueña piense que dice que la chiva grita más de muerta que de viva porque la transmisión que da su piel es más grande que cuando está viva y si fa o ben wey y otro secreto este donde fa y guía laibu a aprender a trabajar con el pie de rumbo hay muchos hs hs y fases que se preparan a base del rumbo y orbegueña es el que tiene el poder del pie de rumbo porque fue otorgado a él para salvar a todos sus hijos orula era perseguido por sus enemigos en este otro donde fa donde se interna en el monte ya casi viéndose perdido se encuentra con una mujer con aspecto de bruja hechicera con mal aspecto y orula le cuenta lo sucedido y ella le dijo que podía salvarlo y se lo prometía pero para eso él tenía que complacerla en unos favores sensuales cuando orula mira el aspecto arrepiento de aquella señora no cree posible de lo que puede hacer pero ya se sentía perdido a punto de que su enemigo la cara y decide complacer a la señora en los favores sensuales está con ella en la intimidad y cuando termina ya las tropas enemigas se venían acercando y ella a través de su virtud y su magia logró encubrir a lula de que todos pasaran por el lado de la sin verlo cuando ella vio que ahora estaba salvo de que nada le iba a suceder ella desaparece repentinamente donde le deja una rama de un árbol que era y que al aire por el palo pierde rumbo y le dijo orula con un pedacito de palo de eso y úsalo como amuleto para ti y tus hijos para que siempre se salven del peligro eso es obvergüeña aprender a trabajar con palo pierde rumbo siempre hay varias formas de trabajar hay uno muy sencillo por efectivo que es un palito pierde rumbo que se le jura pido lula con dos gallinas negras que se le dan lula y de por vida la persona usa ese amuleto en sigo para despertar a todos sus enemigos de la brujería y que todas las cosas malas y negativas pierdan el rumbo hacia la vida de orgüeña y orgüeña salve su vida siempre eso dice fa orgüeña orgüeñe orgüeñe dice y para que sea orgüeñe tiene que tener una prenda se llama acuarimbuchi que es la mandíbula inferior de una orbinique que era forrada en cuentas blancas y vive al pie de orula dice fa que acuarimbuchi era una niña era hija olofín y ella tenía un grupo de muchachos que andaban espiando por el mundo entrando de casa en casa y curioseando un día esos muchachos entraron a casa olofín y encontraron un cuarto donde había unas cajas sagradas que traían el bien y el mal de la vida los niños llevados por la curiosidad abrieron aquellas cajas y la primera caja que abrieron fue la de arón la enfermedad y salió una epidemia muy grande que por el mundo y empezó a matar a los niños los padres los adultos empezaron a sufrir y el mundo empezó a sufrir o para dar a ver aquello decidirá haber acaso lula y ahora le ve este orden de fa donde le veo que güey y le dijo que había que hacer es vos y buscar un inucre de malú un rabo de vaca para limpiar los niños que si él no había visto que la vaca es el único animal que con su cola se espantaba las músculos insectos y la vaca era uno de los animales menos propensos a transmitir epidemias y así fue como para la empezó a salvar a los niños por eso es que no pegueña y se compara la viola son los protectores de los niños en este orden de fa para niños es un montón de fa peligrosos un montón de fa de enfermedades pero hablan las epidemias en general y dice que hay que tener un rabo una cola de vaca para hacernos a la gente todos en la casa a limpiarnos a nuestros hijos y las familias que son los que espantan la epidemia y las enfermedades secretos de hueña el inucre de malú eso no le puede faltar nunca a hueña tiene que ser de malú de vaca para que espante la enfermedad y las epidemias de su lado acuaripo chile dice fama en huevo y aprendiendo a vivir este orden de fa lo primero que tiene que aprender a vivir o pegueña es aprender a vivir con la humanidad aprender a vivir con la población con los seres humanos poco pegueña no se puede volver un amitaño o pegueña no se puede aislar de la sociedad lo que dice y fa cualquier fondo rula se hastió de la humanidad por una sateo de la humanidad y prefirió ir al monte a vivir con los animales salvajes y la vegetación ante vivir con sus semejantes por una parte de vivir al monte y al poco tiempo el rey de aquel pueblo estaba buscando rula para darle un cargo de gobernador debido a por una había hecho varios favores y él estaba agradecido con rula él no encontraba rula y manda a buscar un chum y 8 le dice yo sí sé dónde está rula pero para traerlo tengo que valerme de algunas artimañas y le cuenta al rey lo que iba a hacer ahora ocho parte a ver la rula y se pasa todo el día con rula en el monte a la noche se le hizo rula ya tengo que irme pero tengo miedo me puedes acompañar a la salida del monte y rula la acompaña cuando llega a la salida del monte ahí le estaba esperando el rey con todos sus guardias rula y le dan el papel el título donde lo estaban nombrando gobernador del pueblo gracias a ocho un que lo fue buscar dice y fa que aquí hay que hacer el poco en cuatro palomas dos palomas de la casa y dos palomas del campo los bajos del campo ven ser rabiches o dos casas las cuatro malomas se le dan ocho eso es para un título nombradía para que nos hagan gobernador nos asciendan en el trabajo para que nos den un reconocimiento en la vida o vergüenza vergüenza tiene que tener títulos de alguna nombradía por eso es que se hace este post en hombre güey y aprender a vivir con la humanidad no un peso de mitad año no es la es aprender a vivir con la sociedad con sus efectos y virtudes eso es y fa o vergüenza los otros de y fa no son más que la lectura de nuestro destino en la tierra aprendiendo a vivir nuestro destino aprenderemos a vivir nuestra vida la vida se nos hará más fácil y recta directo de triunfo que la bendición de los dumares la bendición de orula y la bendición de su ajeno de la guarda siempre nos alcanzan top y van hecho